Más que nada, así es que en ese sentido. Bienvenido. Sí, saca todo. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por recibirme. No, gracias a usted. Carta de Alberti. Gracias. Y este es un bronceco de este año que nos encontramos. Que yo escribí. Laudato si, laudato de Deo, fratelli tutti. En la plaza, que estuvo famoso. Gracias por la tuya. No, gracias por favor. Alberti me gustó, ¿eh? Ja, ja, ese es el tremendo ojo. Gracias. Gracias. Gracias.